Hola chicos como están, este video lo he querido hacer desde hace mucho tiempo, ya que me atrae el tema, antes de comenzar quería decir que esto que les voy a decir a los 3, lo pueden tomar como una recomendación, y si quieren hacer la recomendación, está bien, y si no, está bien, ya que ustedes pueden hacer con su canal lo que quieran, ahora sin nada más que decir, comencemos. Primero vamos a hablar de Pantera, primero que nada, Pantera había borrado sus videos, para comenzar una nueva era, pero después se arrepintió y volvió a hacer el de siempre, bueno comencemos, actualmente tiene 338 suscriptores, aunque en el futuro puede tener más, actualmente hace shorts, y de buena calidad, tiene comunidad, la verdad que no sé por qué, porque aún no tiene los 500 suscriptores, bueno ya analizando su canal, creo que sinceramente lo que le falta es hacer video normales de fútbol, o del contenido que le guste a Pantera, y que tengan miniaturas, ya que en el tema de diseño, el es muy bueno, tal vez le puede sacar provecho a las miniaturas, también le faltaría un banner, un buen banner, como dije, el lo puede aprovechar porque tiene un talento en los diseños, así que nada, primer canal analizado, vamos al segundo canal. El siguiente canal es de mi amigo Vegetto Ultra Instinto It, tiene actualmente 1000 suscriptores, aunque en el futuro puede tener más, sube videos normales y shorts, tiene comunidad, y bueno ya analizando su canal, creo que que faltaría que esté un poco activo en el tema de videos, ya que así mantienes a tu público atento a tu canal, y también mejorar las miniaturas, la edición está aceptable, puede mejorar, pero está aceptable, en el tema del banner está bien, solo faltaría esas cosas, segundo canal analizado, falta el último canal. Y el último canal para analizar es de mi amigo, Vegetto Yete, tiene actualmente 474 suscriptores, pues sube videos normales, y shorts, también tiene comunidad y ahí es muy activo, y bueno analizando el canal, creo que lo que le falta es subir más videos normales seguidos, con miniatura, porque hasta ahora en 2 meses solo ha subido 2 videos normales, en el tema del banner, está bien, se puede mejorar pero está bien, y nada, espero que les haya gustado el video, quiero decir otra vez que esta solo es mi opinión y ustedes pueden hacer lo que quieran, así que nada espero que les haya gustado el video, me despido adiós gente.